Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro, el color de mis pesares. Ay, la-ra-ra, ay, la-ra-ra. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito al volar.